Cáe la noche y me queda la soledad Distrito de silencios y sobriedad Me siento tan cansado pero tengo que continuar Este juego nega voy a ganar Desde cero hasta pulirnos el dinero Nunca ha buscado el negro salir del hierro La prioridad es seguirlo moviendo Creando estilos nuevos y las conocerlo No soy tu Romeo, soy tu perro callejero Enlazó como guerrero, es un futuro incierto Checa lo hierro, como es que lo hacemos No sigo tus leyes hoy, esto es estilo propio Entro metiendo de huevos y corazón Antes de ir a parar por el panteón Me rolo uno, escucho una roma en mi son Y la misión es salir adelante Relajado por los tricolos del bando Un alma otro con style, inflacionando La que cubrí y chiste va rolando Bandido lo hace rase, se me hace mano Somos amor me puso loco y yo Perdiéndome entre los gramos Somos amor me puso loco y yo Buscándote por todos lados Somos amor me puso loco y yo Perdiéndome entre los gramos Somos amor me puso loco y yo Buscándote por todos lados Como un 7-3 Arrancar sin cachar es Sustituto Tanto sufrimiento en un mundo diminuto Piénsalo por un segundo Que se sepa lo que es cierto No favorece al impuno Discurso no se enrolo como un primo Creando esta pista con sigilo Delirio y primitilo Que el día en día tiene su propio estilo Creemos que el día en día se enoja Si crees en el día Recordando Te está pasando lo que yo ya estoy olvidando Yo te pido señor Yo te pido señor No me abandones en la lucha Que si sigo firme He sido solo por mi cucha El tiempo del señor es perfecto Lo dicen los selectos D&D por supuesto Somos amor me puso loco y yo Buscándote por todos lados Somos amor me puso loco y yo Buscándote por todos lados Somos amor me puso loco y yo Perdiéndome entre los gramos Somos amor me puso loco y yo Buscándote por todos lados Te pido el lugar a vida No recordarás Te lamentarás Si sufrirás No lo usarás No te creerás 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 ¡Gracias!